¿Qué es la Fiesta de los Años Dorados? Que tenemos y que tenemos que apostar mucho a ello. Por ello es que desde el 2009 se viene haciendo esta fiesta, este encuentro, que en esta instancia hace 3 años, 4 años que no se hace, desde el 2019, por tema de pandemia, y que nuevamente se comienza a realizar. En esta instancia la temática es reencuentro, porque como sabemos, esto es una instancia de entretenimiento, de reencuentro, de integración del adulto mayor, pero con toda la familia. Apostamos y apuestan ellas a que sea una fiesta renovadora, integradora, porque tienen múltiples, ellas le van a explicar, múltiples actividades para generar vínculos familiares. Y nunca olvidarnos de los adultos mayores, de nuestras generaciones anteriores, que son los que nos dan los pilares fundamentales para crear una mejor y más justa sociedad. Y bueno, ya comenzar con lo importante que es invitar a todos los abuelos y abuelas para este 24 o 25 de noviembre, allí en San Gregorio de Polanco, lugar que quedó como definitivo, los primeros años se hicieron aquí en Tacuarembó y luego pasó a San Gregorio de Polanco, y creo que fue de preferencia de todos elegido por los propios abuelos del que sea allí. Tenemos que tener en cuenta los cambios que han habido en esta generación, que vienen con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, que vienen trabajando, el evento está dirigido a grupos organizados de abuelos, pero también pueden participar aquellas personas mayores que tengan ganas de disfrutar, de disfrutar, de divertirse. Es una competencia, en primer término, entre las diferentes organizaciones de adultos mayores. O sea, hay un gran premio Intendencia de Tacuarembó, trofeos, premios en efectivo, medallas, pero hay un trabajo y un esfuerzo muy importante desde las organizaciones, ensayando durante mucho tiempo, hay teatro, hay danzas. Son tres días de diversión realmente, donde los abuelos aportan el espectáculo principal. Viviana les va a dar más detalles de todo lo que significa. Yo les voy a decir simplemente el tema de precios. En esta oportunidad el precio es de 5.500 pesos por persona. Esto incluye todas las alimentaciones, desayuno, almuerzos, cenas, los espectáculos, la participación de todo lo que significa el evento. Esto se puede financiar a través del BPS, a través del turismo social del BPS, hasta en cuatro cuotas que van a ser descontados de la pensión o de la jubilación. Eso se puede gestionar a través de la página web. Cualquier información también Viviana va a estar aportando donde. Hay un costo también diferencial para aquellos que viven en San Gregorio o de Tacuarembó que tienen donde quedarse o de otros lugares. Es un precio sin alojamiento de 3.500 pesos. Eso incluye toda la participación de los espectáculos. En definitiva, invitarlos a todos es un evento, como decía la señora Intendente, de integración no solamente de los abuelos de todo el país. Tenemos delegaciones de Rocha, de Artigas, de varios lugares del país que quedaron muy entusiasmados con este reencuentro de los años dorados allí en San Gregorio Polanco. Muy especialmente agradecer, que no van a hablar ahora, pero agradecer a Berta y a Dayana, que son un pilar fundamental representando a la Oficina del Adulto Mayor de la Intendencia. Actividades, bueno, muchísimas. Como decía Raquel, es una competencia, ¿no? Pero competencia de muchas cosas, desde truco, canto, baile, teatro, fonomímica, hay muchísimas competencias que ellos se pueden inscribir, que eligen, cada agrupación elige sus representantes para competir en esas categorías. Pero hay muchísimas categorías, tratamos de mantener las mismas categorías que se han venido manteniendo los años anteriores. Se va a elegir la reina, se va a elegir el rey, el abuelo con más nietos, el abuelo con mayor edad también. Hay muchas categorías, esa información se la podemos brindar a través del mail, a través de los teléfonos que acabo de decir. Eso se manda absolutamente todo y cada uno se inscribe en lo que se cree mejor, ¿verdad? Y ahí van a estar compitiendo por el gran premio Intendencia Departamental, que son premios en efectivo, también medallas, trofeos. Y ahí un agradecimiento muy importante a la Intendencia porque sin duda que sin el aporte de la Intendencia Departamental esto sería imposible. Únicamente se cobra el alojamiento, se cobra la alimentación, todos los demás costos corren a través de la Intendencia. Así que, nada, hay que sumarse, hay que apoyar este gran evento y que siga siendo el evento del adulto mayor aquí en Uruguay.